Bueno, bueno, en su penúltimo video, esa muchacha que está allá en, aquí está, la mexicana que siempre está, estuvo mostrando que ella le ha enseñado a sus parientes de su esposo, donde fueron, a ser más sociables. Eso me agradó, no todo en ella es malo, ella tiene sus cositas que ha sido criticable, sí, quizás porque le gusta generar morbo, quizás porque ella está pretendiendo llegar a un sector de la población que consume bastante videos, y bueno, lo que sí voy a decir es, me gustó que ella les esté enseñando a ser más sociables, a que entiendan que se puede ser respetuoso siempre y cuando usted, aunque usted dé un abrazo, no hay problema, eso es algo positivo. Ojalá y sigan aprendiendo un poquito más, porque es un dato difícil lidiar a veces con los musulmanes, cuando vienen al continente americano, sobre todo porque ellos ven como que, dar un abrazo como que es aproximarse. Yo no sé de muchos dar abrazos, porque la situación pues, aparte de la enfermedad, me he topado con gente mal pensada, pero, como decir, siempre hay una gente que es seria, que es amable, a la cual uno se le da un abrazo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y vale la pena. Y los seres humanos somos sociables, por lo tanto somos afectuosos, y pues eso ayuda a nuestro sistema inmunológico, inclusive. Tenemos, cuando somos más afectuosos, somos más cariñosos, pues tendemos a tener una mejor calidad de vida, y nuestro sistema inmunológico se mejora, según nuestro estado de salud. Me gusta que ella está siempre dispuesta a ver cosas. Sea por ella, sea por el canal, siempre está dispuesta a ver cosas, me gusta eso. Me preocupa de que anden en la loma, nada más anden en la loma manejando el marido con motor, con el casco, perdón. Pero después quienes van atrás, no van con casco. Y yo sé que los cascos están un poco caros, porque están ahora mismo a unos 15 dólares. Por lo menos en mi país están a 15 dólares. Pero, más vale pagar 15 dólares si usted mantiene su vida preservada. A usted no paga eso. Aunque, no me quiero imaginar cómo está el dólar en Pakistán. Pero bueno, ella muestra un gran respeto por su familia, por la familia de su esposo, lo cual, pues, me gusta, me agrada, por lo menos tenga respeto por alguien. Y en las áreas humanas somos demasiado complejos. Y a veces nos sentimos más seguros, nos sentimos más abiertos con personas extrañas que con nuestros propios parientes genéticos. Ahora, yo, honestamente, no entiendo cómo una mujer nacida en un país con una gran diversidad haya recorrido a un país tan atrasado. ¿Por qué se está peor que la India? Porque la India, por lo menos, usted no se aburre en la India. Usted ve de todo. Usted sabe por qué ha estado y usted ve de cosas diferentes. Claro que usted cobre el riesgo. Si usted es mujer, usted cobre el riesgo de que usted la detengan y te la aprecen. Y que en lugar de hablar con usted, estén hablando con el hombre que está ahí que ni siquiera tenga que ver con usted. Porque así son en las India. Desafortunadamente. Y en esos lados. Pero bueno. Y se ve que esa familia es muy humilde, pero también es muy, muy abierta a tratarla bien. La verdad es que yo no entiendo cómo pueden manejarse. Sabiendo de que ella pues vive, ella es de un país con mejor calidad de vida que el de ellos. La única ventaja que tienen ellos es que hay menos contaminación ambiental, creo. Hay menos contaminación ambiental, sí. Sí, en México. Y los alimentos son más naturales, pero sinceramente hay muchos tratados y muchas cosas. Digo, todos deberían ser un poquito más equilibrados, pero bueno. Voy a seguir haciendo críticas. Claro que lo seguiré haciendo con respeto, porque siempre lo hago con respeto. No quiero andarme con ella, pero sí me parece que ella sabe llegarle a un sector de la población que es la que más trabajo cuesta llegarle, que es la población que habla cierto lenguaje, que tiene cierto nivel de educación, aunque ella quizás tenga un nivel de educación académico superior al que expresa con sus vocabulares. Pero a la tipa se le nota que le interesa progresar, que tiene ambición, y bueno, ella se está arriesgando a solamente esperar al indio de que a ella no le pase nada malo por el bien de su familia en México. Bueno, hasta aquí con relación a la muchacha en Pakistan. Chao, chao.